Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sí que es una noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una nueva actualización por así decirlo de la aplicación de Magical Jump que normalmente hay gente que juega, otra gente que no juega pero bueno ha salido una nueva actualización y bueno pues la he querido traer ya que la última no la he traído realmente porque hasta ahora no he descargado el juego para probarle bueno le descargué para jugar pero le borré entonces luego he tenido que volver a instalarle entonces ahora ya he instalado la nueva actualización entonces puedo comentarles un poquito por encima que ya directamente el Alto Mando y la Liga Master van a llegar a Magical Jump ya directamente nos llegó una nueva actualización, me parece que fue el 15 de Agosto o algo así la actualización aunque yo hasta casi al final de Agosto no la he instalado entonces tampoco se puede decirlo antes la actualización es la 1.3.0 de Magical Jump la cual como he dicho incluye el final del juego con dos nuevas ligas es decir la Liga de Alto Mando y la Liga Master con 35 nuevos oponentes en total nuestro personaje ahora podrá alcanzar el rango 100 la motivación en un 2500% y Magical ahora tendrá 100 niveles ocultos tras el 100 pudiendo así por supuesto llegar al nivel 200 en el juego ahora nos podemos encontrar hasta 4 motivos el dorso azul y el dorso violeta y 6 nuevos eventos aleatorios para poder entrenar aún más rápido a nuestro Magical esta actualización también nos incluye 2 nuevos elementos, 2 nuevos entrenamientos, 2 nuevas amistades y 5 nuevos adornos finalmente al superar el juego tendremos también disponible el de Puramax se me parece que se llamaba el cual nos permitirá aumentar la motivación de nuestro Magical a cambio de monedas y también tendremos el Acuario de Viejas Glorias en el cual podemos ver todos los Magical que hemos creado hasta el momento estas son las nuevas cositas por así decirlo que han ido incluyendo en esta nueva actualización que bueno pues ya era hora que nos metieran pues alguna cosita nueva ¿no? por así decirlo en la otra aplicación que también tienen de Magical Jam realmente esta aplicación no es que se utilice mucho porque la gente ya sabemos que no le gusta el Magical pero bueno como sacaron la aplicación y yo claro eso es una noticia de Pokémon pues también os he querido traer esta pequeña información porque sé que alguno de vosotros también juega y bueno ya que en la otra pues no me enteré porque como le desinstalé el juego entonces no le he podido ni probar entonces le probé esa cuando salió y le desinstalé y ahora iba a echar pues alguna partidilla al Magical y eso a seguir jugando otro poco porque me apetecía cambiar de juego y he visto que era una nueva actualización entonces he aprovechado y digo pues os hago un vídeo os lo comento un poquito pues alguno la ha dejado como ya apartado y él quiere volver a jugar ¿no? y no os puedo comentar nada más porque era esto es lo que incluye esta pequeña nueva actualización como he dicho es la 1.3.0 de Magical Jam y bueno pues os quería traer pues una pequeña o así decirlo una pequeña noticia diferente una actualización diferente de otra aplicación porque como ya sabéis Pokémon tiene muchas aplicaciones y bueno pues qué mejor ¿no? que ir poquito a poquito ver el... ver cuántas son todas las aplicaciones que hay y cómo vamos en cada una ¿no? así que no me alargo nada más espero que os haya gustado esta mini noticia que sigáis disfrutando esta saga de Pokémon que también juguéis este juego de Magical Jam que está también bastante chulo aunque claro comparado con Pokémon Go no es lo mismo bueno realmente también es un juego bastante chulo ¿eh? y bastante y vicia bastante os lo digo yo así que no me alargo nada más seguir disfrutando del Pokémon seguir divirtiendo es que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!